¿Qué haces, Gobi, querido? ¿Cómo vamos? Hola, Doctor Sin, el único, ¿eh? O sea, que yo una vez... El último, Lomboicano. Una vez me paraba... Me paraba en la puerta de C5N y le decía a todos cuando entraban, que era mi chiste, le digo, ya hablé con Cristóbal, vos quedás. Y ese día me echaron. Al único que rajaron fue a mí y me dijo, ¿viste? Todo lo demás quedaba en serio. Qué genial. Qué fiasca que da venir hoy, Dios mío. Hoy sí, ¿no? No, a mí no. Yo también. A mí, la verdad que... ¿A vos por qué te echan de tu casa? Ese es el problema. No, no, no. El tema es que sí te echan. Yo tengo un problema con mi pareja. Que no, dice, yo no entiendo por qué sos tan adicto al laburo. Y por qué éramos pobres. Claro, claro. Teníamos... Por ejemplo. Por lo general, uno para morfar labura. Claro. A mí también me gusta mucho, amo lo que hago, pero me da fiasca. No, a mí la verdad que yo todos los días de mi vida, Eduardo, el doctor sabe que... Yo parezco Sofovich. Yo, yo, yo. Oro. Pero es lo que me... Oro. Hace 35 años. Pero yo me acuerdo que Adrián Huerte, un tipo que le mando saludos, que lo adoro. Eh, yo también. Lo adoro. Un grande, un grande. Un grande, de verdad. Un amigo, un sencillo. A mí me gusta la gente de sencillo, por eso recordamos siempre a Brito. Nos gusta la gente que no se suben al caballo de nada. Los grandes, de verdad. Y este... Y cuando me pegaron los tiros, me bajó Adrián Huerte en brazos de la camioneta. Porque la gamba me sangraba. Y me fui a hacer la noche. Que me acuerdo que le dije a Daniel, me dice a Daniel Tomate, 3, 4 meses, 5. Le digo, no, Daniel, quiero volver. No, ahora no, Leo. ¿Pero qué? Porque tuve que tirotear. No, va, porque te está sangrando la gamba, no podés volver. Y volví y tomaba morfina al aire. Y porque la gente no podía creer lo que dijo, yo soy completamente diferente. No, pero tomaba el calmador ese, me mandaba los pomos al aire y seguía. Qué barro. Pero, no, es que hace... Yo nací... Vos tenés una enfermedad medesonal. Nosotros hicimos una radio para hablar. Es diferente a que te contraten. Sí, totalmente. Amamos este radio. Lo amamos. Quiero que no entienden estos hijos de puta de los directores. Que están por casualidad, los sindicalistas. Siempre sindicalizaron la charla. Pero uno ama la radio, uno ama la tele. La tele más o menos. La radio. No, la radio tiene que estar sí o sí. Totalmente. Yo me voy de vacaciones y escucho lo que pasa y estoy desesperado. No tengo un micrófono, la puta madre, para decirlo, para analizarlo. Aunque sea equivocadamente. Pero para poder... O para entrevistar a alguien para que lo cuente. Qué sé yo. Yo respeto mucho. Me parece válido. Vos sos igual, doctor. Cuando los compañeros se toman sus días o sus días. Estoy con gripe siete días. Y lo respeto y ojalá yo lo pudiera hacer. Yo no puedo. Yo me falta el día en la radio y me muero. Me muero. Yo creo que si un día me quedo sin radio, pondré una página de radio en internet. En la radio en internet, claro. O le hablaré a mi tía. Le haré un programa a mi tía todos los días en vivo. Pero es un vicio de mierda. Ojalá nos... Por la tía. El alcohol y las vegas hubiese sido menos esclavo que amando la radio. Porque de todo podés ir a un grupo de autoayuda y salir de esto o no salir de esto. Pero es maravilloso. Mirá las caras que están en la entrada. Esos tipos murieron todos en la radio. Y Cacho Fontana y todo. Son todos animales, como dice el Alomir. Animales de radio. Animales de radio. Y yo amo venir. Y si es feriado, bueno. Acordate de la anécdota siempre que queda para el Pulitzer. Cuando fue lo de Cromañón, que chicha a las cuatro de la mañana en pijama se fue a transmitirlo. Sí, claro. Es así. Bueno, yo cuando fue el atentado a la AMIA, yo ese día trabajé más de 20 horas. El día, estaba en radio en internet en ese momento. El día del no positivo, yo estuve al aire, en vivo, en C5N, en ese momento, el medio exitoso de Daniel Haddad. Estuve desde las cinco, transmitiendo en vivo, desde las cinco de la tarde hasta las cinco de la mañana. Doce horas seguidas. Al aire, en vivo. Ahora, también es un análisis, ¿no? Sacando Cromañón, sacando los hechos Nisman, hace 20 años que no dormimos por Cristina. Porque hay que transmitir siempre alguna poliotudez que no llega a nada. Porque además no llegó a, por ejemplo, esta de la 125, al pedo te comiste 12 horas después. Porque después... No, al pedo no me encantó, pero fue muy histórico. No, digo, al pedo desde el gobierno. Ah, sí, desde el gobierno. Tenés que estar vigilándolos para que no hagan cagada. Fue histórico, ese día fue histórico, quedará en la historia, ¿no? Como también con el Negro Oro, transmitimos en vivo, en la radio, cuando volaron las torres gemelas. Bueno. Los relataron, porque nos tocó justo en el programa a la mañana. Yo llegaba justo. Relatando cómo yo, me acuerdo yo, decir, ahí viene otro avión, ahí viene otro avión, ahí viene otro avión, y chocó contra la segunda torre. Impresionante. ¿Sabes lo que me pasó a mí con la primera torre? Yo estaba viendo en la producción del noticiero. Y le digo, boludo, olvidé, porque ya había chocado, yo llego y estaba alargando humo para abajo. O sea, estaba derrumbando la torre, la primera. No, no, era cuando empezó a incendiarse, que alargaba ese humo pesado. Ok. Y le digo, estaba Mura. Y le digo, boludo, esto es una película, pero estaban haciendo el tráiler de una película. Vos creces. Parecía una película, parecía una película. Y por ahí viene y se estrella el segundo avión. ¿Te das cuenta? Me dice, no, no, no. Yo estaba en Radio Mitre con Fernando Carnota, y ese día Néstor Ibarra, que era el conductor del programa, el Hoy por Hoy, había faltado porque se le había muerto la madre. El día anterior se murió la mamá de Néstor Ibarra. Y estábamos tratando de soportar llevar el programa sin Néstor Ibarra. Cállate Rodríguez Torres. Sí, nada menos. 11 de septiembre. Ahora te digo, hay noticias que son muy pesadas y te toman muy de sorpresa. La muerte de Maradona. Sí, claro. Hay noticias que son tan pesadas que... Ahí tuvimos que cambiar absolutamente todo. Y hay otra cosa que nos pasa, que es como los bomberos, o como el médico. Cuando la noticia es muy buena, se abrazan todos menos vos. No, claro. Vos la viniste siguiendo seis meses para que sea. Me acuerdo... Como la 125. Me acuerdo Cromañón también. Sí, Cromañón fue tremendo. Fue interminable. Fue interminable, además. A mí me daba vergüenza ajena tratar de describir qué estaba haciendo el SAME. Claro. Me daba vergüenza, te juro como médico. Sí, sí. Me daba vergüenza ver el desorden, el desastre que era. Era tremendo, era tremendo. Después de eso, por supuesto, se armó el SAME en serio. Claro, que es maravilloso, el maravilloso SAME. Claro, el buen SAME. Pero hasta ese momento era una porquería. Sí, era un chiste. Era una broma. Y hablando de Cristina, ¿qué hizo Cristina? Se fue al sur. Se fue al sur. Ah, siempre se borra en los peores momentos. En los peores momentos. En los peores momentos. Eso es... Eso es... ¿Los qué? Los mineros chilenos, sí. Ah, los mineros chilenos también. Lo hicimos nosotros dos. ¿Te acuerdas? Mejor olvidarlo. No, la... Me hiciste vivir... La cápsula. Me hiciste vivir... Vamos a contarlo. En una cápsula como esta, 33 mineros van a... Una cosa... Sacame, sí. Y sí se fue a la mierda. Sacame, sí. ¿Sabés por qué? Porque lo hicimos una vez. Salió también... A las 6 de la tarde. Daniel Daz dijo, hágalo de nuevo. Hágalo de nuevo. Le dije, Daniel, no, pero... Es cierto. Mandá la grabación de las 6 de la tarde. Claro. No, te salió... Hágalo de nuevo. Te salió espectacular. Y rompá con eso. 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 Daniel quería salvar... Quedó trabada la puerta. Quería salvar la guita de la cápsula. Por eso lo hizo dos veces. Pero igual, yo estaba en mi casa. Cuando vi lo que pasó, la carcajaba. No podía más. Porque era muy bizarro. Porque dijo, así quedaron, salieron de la mina. Esperate. Y vos pensaste con la llave, parecía feliz domingo. No, esperate. No, esperate. ¿Lo tenés? No, esperá, voy a buscar. Y este adentro... Doctor, doctor... Si soy yo, me muero porque soy claustrofóbico. Entonces... Acá está, mirá. De agujero. Escucha, escucha, escucha. Esperá, esperá. Preparando la cápsula. Y va... La cápsula tiene un enrejado muy similar a este. Ustedes lo han visto, ¿no? Así estará el rescatista. Y así el minero, ¿no? Con los brazos así cruzados. Y esta es la visión que tendrán en una cápsula similar a esta, que es la que estábamos viendo recién en las imágenes. Ya sí, mirá. Y dentro de esto, no, 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 no sencilla. Así es, así es. No sencilla. Es una sensación complicada. Complicada. Les digo, sinceramente, la sensación no es nada, nada sencilla. No terminaba. Es un cantito de abril. Escucha, escucha. Se va. El hijo de puta se va. ¿Quiere que me quede? Venía a abrir. ¿Estás un hijo de puta? Yo se busqué un perrito, boludo. Mirá. Pusieron otra imagen. Es como estar dentro de una lata de sardines. Es un cantito de abril. 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 Escuchame, después quedó la música nada más. Y falta el capítulo 2. De la mina salieron. No puede salir de la cama. Sigue la muchiquita y yo adentro. Como un boludo. ¿Escucha? Es muy bueno. Eso fue. Eso fue. Ay, Dios mío. Para mí que me amaneció. Me dejaron encerrada. Me cambió la cerradura a Daniel. Me dejaron encerrada. Dos minutos más de aire. Me dejaron encerrada. Sinceramente, ese día fue tan cómico. Tan cómico. Yo venía sufriendo con contrafuegos. O sea, que a mí el ridículo no me apagaba mucho. Ay, Dios. Pero cuando yo vi que no abría aire. No abre. No abre. No abre. No, escuchaba los martillazos. Pa, pa, pa. No, muy bien organizado todo. La idea fue bonísima. Pero olvidate. Escuchame, Daniel Haddad mandó a escenografía a armar la cápsula. Le pusimos los mismos colores. La gente que al otro día no estaba. Lo pintaron. Escuchame, la cápsula terminó de prepararse. Creo que el noticiero empezaba a las seis. Seis menos cinco minutos. Seis menos tres minutos. Por eso no se abrió nunca más. ¿Entendés? Claro. Una cosa. Un apuro así de urgencia. No, fue de urgencia. Bueno, realmente. ¿Cuál fue tu mayor papelón? Este fue el tuyo. El de la cápsula. Sí. Papelón no, recuerdo. Yo lo traía el programa. Me caí. Me caqué de risa. Vos te pegaste un porrazo. Un palo. Pues empecé a hacerme el vivo. A corrernos a todos con alcohol en gel. Cayó alcohol en gel en el piso del canal. Ay, terrible. Pero, ¿sabés? Parecía Jolly Dioran. Y pasé por atrás así. ¡Bah! De culo al piso. Y bueno. Pero ese no fue el mayor papelón. El mayor papelón fue cuando dice las cosas en serio. Esos fueron los papeles. Pero la verdad que lo mejor que hay es reírse en tele es reírse de uno. Pero sí, más bien. Además puede pasar. Todo puede pasar. Yo me acuerdo a Mirna Legrán cuando le dijo a De Vincenzo cuál es su cábala. Es verdad que Susana le besa las pelotas en rejudo. Susana Jiménez es interminable. ¿Eh? Susana Jiménez es interminable. No, no. Es una... Dinosaurios vivos. Yo creo que lo hace a propósito. No, no. Igual el otro día le mandé un video. De los parecidos a Maradona. Y mandó una frase chica. Tres palabras y me hizo caer de risa. Ella es así. Es muy... Es muy... Es espontánea. No, me... Como era cuando me dormí en cotidiano. Te dormiste al aire. Yo estaba haciendo contrafuegos. Conducía el negro oro. El programa de negro oro. Yo hacía contrafuegos cotidianos que era una verga, era aburrido, una cosa espantosa. La radio. Un sopor. La radio y televisión. Claro, claro. Y teatro, los fines de semana, de gira. Entonces estaban hablando y yo me acuerdo que se empezó a escuchar al aire. Y Tony me decía, boludo, despertaste. Y yo también. Era tan largo. Tres horas. Además con lo que no le interesa a nadie. A mí, por lo menos. Venía de Lía. Venía el rulo. Uno que era manteno. ¿Te acordás de...? Sí. ¿Cuál que va a ser? Bueno, querido. Se aburrió todo. No, tengo reunión con Subirat. ¿Con Subirat? Sí, que me está esperando. Dale. ¿Vino Subirat hoy? Sí, quiere hablar de la programación. Me parece... Que nos vamos. No, yo no. No sé vos. Después te cuento. Yo escuché un rumor. ¿Cuál era la FM Barrial que mencionabas? ¿Se vendió a Tera 2? No. Que la Tera 2 volvía. Mirá, hoy tendría que hacer una editorial para darle de comer a Lewin, a Donda, y a Frederick, y a toda esta caterva. Pero me voy a callar la boca. Igual voy a explicar. Un señor iba andando en bicicleta y lo mató un hijo de puta de 15 años. Se desangró en el piso. Un hijo de puta de 15 años. Bueno, la pregunta mía es muy breve. Sabrina Frederick. ¿Nos van a seguir matando? Vamos a seguir comprendiendo a estos hijos de puta. ¿Se acuerda cuando Alberto Fernández se le sacó la foto con Jonathan? Brian. Brian. Con el Brian. Con el Brian. Y dijo, ahora Brian va a poder, no sé qué pelotudez. Bueno. Brian va a poder matar tranquilo, algo así. A todo el mundo. Vamos a ver. Esta gente, en este caso, es de la Villa 31. Una villa donde viven miles de personas honestas que salen a trabajar todos los días, pero una villa donde también se esconden muchos delincuentes. Un día me querían hacer un juicio a mí por decir que de la Villa 31 los que tienen casa y locales y todo, tienen que pagar la luz, el gas, el teléfono, todo lo que usan. Casi me matan. Me habían presentado una moción a todos estos hijos de puta mentirosos de los derechos y de la discriminación. No somos más discriminados los ciudadanos como en mi caso, que me quedó un hueso de por vida arriba del hombro por este hijo de puta de... Machuca. Machuca Rubén Darío. A ver, poné micrófono acá. Machuca Rubén Darío, que dice ser el sobrino de... ¿No se escucha el micrófono? De Daniel Méndez. Sí, tercero en línea de sucesión de los peones de taxi. Machuca Rubén Darío sigue preso. Sí. Por lesiones, porque tiene que ir preso. Y porque tenía varias más. Tenía varias más y tiene que quedar preso además. Es un delincuente hijo de puta. Bueno, yo pregunto. Bueno, hace 20 años, 21 años, para 12 de Cristina y 4 de Macri, 16... No, 17, 18 años. Que vivimos soportando estoicamente el despedir. Porque con el coronavirus me encuentro con mucha gente que me dice, mi marido murió, mi mamá murió, mi tío murió por coronavirus. Muchísimos más casos de los que creo que cuenta el gobierno. Un día cuando se sepa el número final, nos daremos cuenta de la hecatombe sanitaria que fue el coronavirus para la inutilidad de un Estado inútil que no hizo absolutamente nada. Más que encerrarnos y quebrar empresas. Pero, ¿por qué este Estado inútil, cobarde, y cuando hablo, hablo de todos, no? No nos dio una lista de los muertos por la inseguridad. Desde que Zaffaroni empezó a hablar, dos años antes que se vaya... Podemos empezar, mire, le tomo un punto de referencia como un mojón. El señor que recibió dos disparos en la escalera del Congreso. Que eso era una guerra civil. El intento de una guerra civil. De ahí vamos para adelante y para atrás. Para saber la cantidad de muertos de la inseguridad, heridos de la inseguridad, entre los que me incluyo. Destruidas, familias destruidas por la inseguridad. Donde ninguno de estos papanatas, que son ministros de seguridad, me ha sabido responder y me han dado explicaciones pelotudas, como que, bueno, esto se arregla con educación. ¿Qué educación? ¿El velorio de Maradona? ¿Qué educación? ¿Los bailecitos de Cristina de Nacampo? ¿Qué educación? ¿Cuidar a los chorros y no a las víctimas de los chorros? ¿Qué educación? ¿Sacarle a la policía las armas para que vayan a reprimir a los hijos de puta que van con facas y con piedras a tirar piedras y clavarle la faca al gordo hijo de puta este del mortero? ¿Cuál es la medida que tienen los gobiernos de los últimos 22 años para que no se muera más ningún argentino que va a laburar? ¿Para que andar en bicicleta sea un delito? ¿Para que usar un reloj caro sea un delito? ¿Para que tener auto sea un delito? ¿Para que bajar la ventanilla en los semáforos sea un delito? ¿Y con qué arreglan estos inútiles, inservibles, marmotas que están en seguridad todos estos desmanes de la cantidad de miles de muertes que hemos recibido en los últimos 22 años? ¿Qué? ¿Tenías un Rolex también? ¿Qué? ¿Andabas en un auto caro? ¿Y para qué andabas con ropa cara? ¿Y para qué llevabas Nike? ¿Y quién te manda a andar en bicicleta pero la puta madre que los parió? ¿No? Si yo vivo en un país donde no puedo andar en bicicleta no puedo tener un reloj que me gusta no puedo sacar las manos por la ventanilla y tengo que tener los vidrios blindados bueno, ahí está la respuesta el país es de los delincuentes delincuentes de arriba, delincuentes del medio y delincuentes de abajo delincuentes que solo nos usan a nosotros como si fuésemos ratas de laboratorio para trabajar, no vivir y pagar los impuestos y echarnos las culpas porque después estos hijos de puta se dedican a hacerle discurso a los chorros diciendo la culpa la tienen los oligarcas la culpa la tienen los empresarios la culpa la tiene el campo la culpa la tiene el que tiene unos mangos entonces además de tener que bancar estos atorrantes hijos de puta que terminan con tu vida le echan la culpa al boludo de que el hijo de puta le robó la plata a ellos pero la respuesta es que los que te roban la plata son ellos porque vos te la ganás con algo que no conocen estos hijos de puta que es trabajar hijo de puta del gobierno, hijo de puta de los chorros por eso quería dedicar mi editorial a decirle a todos realmente que hasta cuando vamos a ser tan boludos de dejarnos matar como perros por los Brian hasta cuando como en el caso de Moreno un intendente va a ganar la intendencia prometiendo zonas liberadas prometiendo escraches a los que laburan teniendo ejércitos de la agrupación Evita persiguiendo al que piensa diferente hasta cuando vamos a ser tan cobarde los argentinos tan ratas tan idiotas de seguir soportando esta caterva de ignorantes y sinvergüenza rompiendo la casa de gobierno tomando la casa de gobierno rompiendo plaza de mayo rompiendo la fuente juntando 120 toneladas de piedra hasta cuando vamos a tener los huevos predispuestos para seguir soportando el aluvión zoológico capitaneado por Victoria Donda donde si vos te quejas del chorro estás discriminando al pobre y no al asesino no al delincuente no a la basura y cuando nos mezclan también a los pobres con los chorros también es una discriminación porque el pobre no es chorro el pobre es pobre porque le robaron todo el gobierno de Cristina el gobierno de De la Rúa el gobierno de Macri el pobre es pobre porque lo saquearon porque lo afanaron porque lo destruyeron por eso es pobre pobres, escuchen bien ustedes son pobres porque en los últimos 22 años los han usado de caballito de batalla para las campañas y le han robado la jubilación con fútbol para todos automovilismo para todos le han robado el futuro y siguen enriqueciéndose ellos y dejándolos a ustedes con el culo al aire pero, ¿qué pasa? tienen que tener un 28, 30% cautivo de los votos en la Matanza Morón Merlo en la provincia entonces para eso crían a los delincuentes para sembrar miedo el miedo que hace que los ciudadanos no salgamos y no vayamos a una marcha porque tenemos miedo primero que te firme y se enoje Alberto y te mande la FIP y segundo porque tenés a los chorros que el otro día en colas interminables entran a la casa de gobierno ya que estamos nos llevamos la computadora y nos afanamos todo lo que encontramos porque no cabe duda que los que entraban a la casa de gobierno eran delincuentes ninguno fue por el cadáver de Maradona y si se lo podía afanar y después desmembrarlo y vender una falange de Maradona lo iban a hacer porque son chorros hijos de puta e inescrupulosos chorros de arriba chorros del centro y chorros de abajo le pregunto a Chiquitapia le pregunto a todos los sindicalistas que manejan a estos chorros estos sinvergüenzas a la misma Cristina cuando dice hay que aguantar los trapos que son chorros sinvergüenzas apretadores y mano de obra por eso mismo ahora va a haber una marcha que espero que se enteren todos los chorros por eso la difundimos por radio hay una marcha para que indulten a los chorros de Cristina para que Alberto firme el indulto de los ladrones que le robaron al Estado a usted que precisamente recién le dije es el humilde donde Donda quiere catalogarlo como posible chorro del futuro y ayudarlo porque lo están discriminando bueno Ricardo Benedetti en política mi querida Emilce Bon Giovanni la mejor del mundo en la locución asistencia asistencia al viajero está en no además periodístico porque ella está poniendo sus cositas dice sus cositas inclusive bueno Silvina Carreras en todo lo que es manejo del cotolengo Dalila del Vecchio que cumplió años el sábado está lindísima el domingo cumplió el domingo sí, el domingo el domingo ¿cuántas cumpliste, Dalila? ¿cuántas? 26, 28 26 Claudia Estupia Erick Spolkin Nico Greco Maida Panorama Informativo Miguel Nicolich Patricia Constanzo Francisco Martínez González dicho esto pasamos a Ricardo Benedetti que es el que habla en serio acá hablamos todos en serio Babi sabés que sobre tu editorial hoy se recordaba la presentación que había hecho en el año 2002 2003 Lilita Carrió sobre el código penal juvenil y justamente se lo recordaba por este hecho trágico de este asesino de 15 años y por supuesto que reflotó reflotó otra vez la discusión de bajar la edad de imputabilidad de los delitos a 14 delito de grande pena de grande así es pero no pero con Zaffaroni qué querés hacer bueno justamente la teoría garantista de Zaffaroni a lo único que ayudó es que se cometan más delitos que sean más muertes pero no pero no nos paga Zaffaroni lo pagamos nosotros vos te das cuenta que tus hijos de puta andan por Palermo y vas vos con tu mujer tu marido tus hijos y este te pega un tiro si lo que pasa es que la cuestión va a cambiar cuando ellos no tengan el privilegio de tener 5 custodios para moverse cuando el juez sea exactamente igual que el ciudadano el político el político te acordás como Cristian de a 100 custodios cuando empiecen a matar diputados senadores o gente muy ligada a la política recién ahí van a empezar a cambiar la cabeza nunca los van a matar vos lo viste como vienen a los programas de televisión claro pero ahí está el tema cuando sean pares ahí van a dejar de hacer que salga gente a los programas de televisión venían los políticos venían sin barbijo los custodios charlando entre ellos vienen 4 custodios llega uno bajan dos los esperan vienen ellos chofer y custodio así quien te toca no así podés soltar a 255 mil chorros que no va a pasar nada pero tampoco hay voluntad de cambio hay una ley en provincia de Buenos Aires en donde habilita a todos los municipios a que prohíban por ejemplo en el caso de los motochorros que son la gran mayoría de los robos se producen por motochorros incluso los asesinatos hay una ley que habilita a cada municipio a que prohíba en distintos horarios a que vayan dos personas en moto distintos horarios o lo pueden hacer por zona ninguno la aplica Bavi ningún municipio la aplica o sea si vos tenés herramientas legales como para poder controlar más y cuidar más la vida de la gente yo pregunto una cosa es muy difícil en cambio de pararnos a nosotros que andamos en el auto rompiéndonos los huevos sábado domingo de noche cuando me voy de la hora ¿por qué no paran las motos? claro pasan tres motos y paran los autos ¿por qué no hacen un gran operativo de un año? vas a ver cómo no queda una moto en la calle lo que pasa es que también con el gobierno popular chino hoy sacás una moto a pagar en 300 cuotas vos fijate que yo hace un año me robaron un reloj me lo robaron en moto el municipio de Vicente López sacó la foto de las patentes las cámaras los tipos Antón de apellido teníamos el domicilio y sin embargo nunca los agarraron se les escaparon explícame cómo un país un tipo con nombre apellido la foto se les va a escapar es imposible eso se les va a escapar solo acá tenía la casa yo no me acuerdo la dirección pero 8100 octavos me acuerdo cuál era la calle del chorro Silvina que me robó el primer reloj ¿te acuerdas? era ciudad bueno no quiero agarrarle pero avenida Los Inca creo que sí bueno fueron a la casa hicieron un allanamiento en el momento porque el fiscal de Capital no le daba la orden al fiscal de la provincia burocracia es como ahora te afanan ahora y ahora van a salir en rojo los días de laburo en el albanaque porque todo feriado burocracia y arreglos entre algunos policías indeseables que están con el delito y los delincuentes que son los menos el Rolex mío que me robaron debe estar en la muñeca de alguien conocido hasta que no se ampare de uno pero mirá en la calle Libertad no todos pero hay locales que compran truchos relojes robados esto es voz populi y más en televisión salen y si el Rolex tiene papeles o no la verdad que no entonces te tengo que bajar 6 mil pesos te dicen o sea compran los relojes truchos claro compran oro trucho no preguntan no lo comprate vos tenés una laja de decir yo se va a comprar el tarjollero como tapado de piel cuando había te roban en Cerrito te roban en 9 de julio te roban en Palermo en moto 3 minutos descargaron en libertad hay algunos taxistas chorros que no son los taxistas son taxistas chorros que se esconden de tal taxi para robar que laburan con los motochorros lo sé yo lo sabés vos lo sabemos todos ahora yo pregunto si todos lo sabemos por qué paran una familia estos boludos de tránsito una familia con 3 pibes arriba que va a pasar un día a Palermo documento y pasan las motos robando por al lado y no los paran de noche por Palermo en la zona de América roban bueno le roban a Real le roban a todo los boludos te paran a vos que salí de la una salí maquillado en pichote perdón documento o sea que auto boludo hay que parar las motos los que roban son los de las motos hay características donde uno puede identificar más o menos quién puede estar en el delito o no veo cómo van entre medio de las autos y te das cuenta que son chorros ¿sabés qué pasa y después viene el juez garantista y te dice estigmatizaron en la detención tengo a Luis a suya en línea pero lo voy a sacar después de las noticias brevemente no hay noticias bueno Luis ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? bien Luis el gusto es mío yo te voy a joder mucho hasta que se aclare tu situación de persecución y no lo hago por vos lo hago por todos los periodistas incluso por los que te sacaron el cuerpo ¿no? porque hay algunos que cuando uno de nosotros yo me acuerdo cuando fui brutalmente perseguido por la agrupación Evita por la intendente de Morón Merlo perdón y por los K directamente los periodistas en cambio de decir están persiguiendo la libertad de expresión en el teatro de Babi decían Babi dijo las mujeres o las chicas porque es misógino y alguna pelotuda pelotudo de los programas de televisión columnista decía y es misógino xenófobo seguían con la línea bajada del gobierno de Cristina entonces te merecías lo que te hacían no, no pero yo no soy millón ellos son unos hijos de puta que te persiguen te plantan una idea te meten en juicio ok y después sobre eso te hacen callar la boca ahora que pasa Luis contame Luis no te escucho atentamente y si es el algo habrá hecho por algo será lo mismo que que se criticaba que decían durante la dictadura es lo que hacen ellos ¿no? que algo será lo que le pasaba a Babi por algo será que son dictadores si son autoritarios yo escuché una vez una vez una berreta con berretín de actriz en televisión decir bueno vieron el karma que tiene no una trola que llegada a los ponchazos tapando a un gay ¿no? haciendo de trabajando de esposa ajá y entonces cuando le preguntaron si bueno vieron es misógino por algo le pasa lo que le pasa en la vida como disfrutando de algunas desgracias que yo tengo o tuve peor desgracia a la vida de ella bueno si te escucho Azulia bueno así estamos ¿no? nos hemos acostumbrado a a esto ¿no? a la confusión además ¿sabés lo que pasa Badi? porque en estos últimos tiempos el kirchnerismo está obsesionado en saber cómo los periodistas de investigación tenemos la información o podemos anticipar un fallo y nosotros hacemos lo que no hacen los fiscales y los jueces no pero ellos quieren saber cuáles son nuestras fuentes de información mirá pasó con Diego Cabot con esta presentación que hicieron algunos de los evidenciantes los victimarios convertidos en víctimas como el caso de empresarios de la construcción que denunciaron repetidas medidas de pruebas en relación con los cuadernos de Centeno como Cabot los había conseguido y un juez que le dio lugar a ese pedido de pruebas tratando de averiguar cómo fue el momento exacto y quién le dio los cuadernos a Diego Cabot pasó pero hace poco en televisión anticipaba que la cámara se escucha mal podemos mejorar esperá vamos a ver si podemos mejorar la transmisión Ricardo sí lo que le pasó a Gazulla con respecto a sus cuentas de redes sociales fue raro la verdad porque le restringieron la cuenta de Periodismo y Punto que es el portal que tiene periodístico y su cuenta personal al mismo tiempo eso ocurre hay un modus operandi de sectores quineristas muy fanáticos que trabajan en redes y se dedican exclusivamente a denunciar cuentas y te la denuncian de manera masiva con algún punto en particular sobre que fue no sé que escribió algo fuera de lugar cercano a lo que puede llegar a ser un delito y a veces el algoritmo de Twitter o alguna mano negra uno nunca lo sabe da lugar a esa denuncia y te la restringen pero eso es porque porque están muy aceitados los trolls kirchneristas como para denunciar y bajar cuentas que son críticas de periodistas más que nada no tanto de Twitter pero si de periodistas que son los que generan más daño como lo es Luis Gazulla con sus investigaciones como lo es Diego Cabot con lo que hizo sobre la causa de los cuadernos como lo sos vos Bavi que ahora comenzaste a tener actividad en redes sociales acordate lo que te digo vas a pensar a tener denuncias y van a intentar bajarte tu cuenta eso va a pasar porque están dedicados a eso ¿en qué reto tuve que digas? Instagram en Instagram pero en Instagram es lo que pasa en el día acá en el programa que me chupen un huevo sí bueno pero están enfocados en eso a los que son críticos ahí le pegan ¿dónde tiene que justificar el sueldo? ¿qué tengo? ¿qué es? está Luis Luis estamos de nuevo conectados bueno estábamos hablando de la persecución al periodismo independiente y vos sabés que yo hablé con ¿cómo se llama? Cabot digo Cabot no, no hablé con el político este que siempre nombro que me controlo del secretario de Cristina ah sí nunca me acuerdo de lo que Huberti con Claudio Huberti y en un café en Tinto y Soda me contó todo la realidad de los ilícitos de Cristina y yo no sé por qué nos pegan a nosotros si vos te sentás a hablar con cualquiera en cualquier mesa que esté y ellos te cuentan porque lo tienen acá como un grano en la garganta y lo quieren largar Luis es impresionante realmente es impresionante lo que se ha robado en la Argentina pero la obsesión es el periodismo hay que matar al mensajero es como la mafia pero ¿por qué no llaman a Huberti? ¿por qué no llaman a Huberti? que a mí me contó todo ¿por qué no? yo lo dije al aire ¿por qué no me lo hacen repetir? no lo repetimos mil veces que el secretario de Cristina le pegaban por ser gay que lo que se robó Muñoz los bolsos como les sacaba siempre pero si no sos vos Luis lo cuento yo yo digo me encontré con tal tipo y me contó tal cosa el que le hacía lo tapado de piel a Cristina ¿por qué? ¿por qué nos pegan a nosotros? por contar la verdad ¿cuál es el problema? porque ellos tienen la concepción de la comunicación de los años 30 creen que lo que dice Bavi lo que dice Ricardo lo que dice un periodista va a influir en toda la opinión pública de una manera lineal y la verdad que la gente escucha las noticias que son cercanas a sus creencias previas o sea nosotros podemos marcar una agenda pero no le podemos cambiar lo que cree el fanático va a seguir creyendo que no hubo corrupción en la Argentina eso es lo que no entiende el kirchnerismo el mensaje no es no es la teoría comunicacional de los años 30 que pueden tapar 10 50 100 voces pero va a surgir un tuitero va a surgir un instagramer alguien desde que se va a poner con un megáfono va a salir alguien de otro país porque lo ven más en otro país que en este mirá lo que le pasa con Jaime Bailey a Estados Unidos siempre te sale un grano yo me voy desde Miami y desde allá comunico todo lo que pasa en la Argentina porque están más enterados allá mirá me llamó Guido un amigo mío de Nueva York en marzo y me dijo hasta cuándo iba a durar el coronavirus ahora me dice cuándo va a llegar la vacuna y ahora me dice cuándo viene el rebrote o sea saben todo de afuera esa boludez de querer tapar a nosotros que somos pichuchos porque que a vos te quieran hacer juicio porque te encontraste con un soplón yo me encuentro todos los días con alcahuete pero con cualquiera es más te encontrás con allegados a Cristina que te cuentan toda la intimidad de Cristina no necesitamos y las cosas que decían los funcionarios cercanos a Alberto Fernández de Cristina Fernández de Kirchner Alberto Fernández fue fuente mía en el negocio político de la obra pública me habló de lo desavisado de la obra pública habló en televisión del tema Nisman habló en televisión de los cuadernos denunciaba a Cristina con el tema Vudú es el presidente de la nación y ahora es el que reivindica Loeffer que habla de persecución de fiscales y jueces que apretaron testigos es una locura pero bueno es el cinismo es el cinismo de la Argentina actual vos sabés que yo te tengo te quiero si puedo con un grupo de periodistas que tengan huevo que le saquen el culo a la jerica te queremos cuidar porque hoy te pasa vos y mañana otro y porque yo lo viví sabés que feo que es teníamos 10 teatros y empezaban a decir che Bavi no vengas porque ya amenazaron de muerte a todos los que venían que hay una bomba que lo van a prender fuego por eso cuando yo digo que son unos reverendos hijos de puta no me arrepiento de nada porque a mí me han hecho la imposible está todo documentado en el Ministerio de Seguridad de la provincia lo tiene ritondo todo filmado y son malos son dañinos son ladillas entonces realmente me gusta ayudar a los periodistas que los quieren silenciar porque el día que nos silenciemos los periodistas quedamos en manos de una Venezuela berreta con ladrones con chorros con inescrupulosos que van a manejar en la patria y además te estigmatizan Bavi porque el día de mañana te estigmatizan vos tenés una pantalla y tenés una llegada toda la Argentina te conoce pero también han creado una imagen para el que no te conoce de una persona que es equivocada te colocan como si fueses una mancha venenosa como si tuvieses arna como si tuvieses exactamente eso es lo que viví yo 20 años con esta gente cada cosa que hacía la moneta que ahora termina de perder su última radio radio que se dedicaba había un par de pelotudos que laburaban para BIRS que se dedicaban a pegarme menos mal que hoy laburo en medios libres Luis y quiero que labures con nosotros donde yo puedo hablar de C5N vos imaginate Bavi sin C5N Bavi bajo la dictadura de Navarro de Víctor Hugo ya me hubieran inventado un enano vestido de mujer ya me hubieran inventado que me iba a la puerta de los colegios de abril sobre todo ya me hubieran inventado 4 o 5 violaciones en masa en un edificio ya me hubieran inventado que vendía droga en el sur cualquier cosa porque ellos mirá es muy fácil y anda a limpiarte después de eso claro una vez un periodista dijo de Dugan eso que era asentía que de los menores que no quiero repetir salió desesperado y las cosas y arman ellos las operaciones que se arman yo me acuerdo la suya cuando adentro del grupo Indalo se armó el operativo Puf Puf y ellos hablaban de cuánto habían pagado cómo lo armaron en la cárcel ellos hablaban no yo y ellos te lo cuentan y después no me pueden venir a pegar a mí por lo que ellos hablan porque además como todos odian a Cristina pero le tienen miedo donde Cristina Balbaño cuentan intimidades como lo de su custodio que un día lo dijo Silvina Martínez y duró un día ¿entendés? entonces hay que hablar porque ellos hablan yo no hablo es más el custodio le contó a un íntimo amigo que es pariente mío cuánto gana dónde vive en la casa que le dieron ellos cuentan y hay que sacarlos a flote ellos cuentan que no le dejan ver a los hijos ellos cuentan no lo contamos nosotros hay algo que Cristina es 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 sincera ellos dijeron que iban a hacer esto lo dijeron cuando arrancó el gobierno dijeron que había que sacar de los medios habían difundido en redes sociales un listado de los que ellos consideraban periodistas macristas yo no soy macrista yo trato de ser lo más independiente que se pueda pero está bien es es el mote que que instalan a cada uno claro que 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 tenía que volver 678 y la verdad que hoy tenemos 24 horas al día de 678 que es tienen un nuevo objetivo y repiten la mentira una y otra vez sin saber y además y eso es real han repetido la mentira de que de que un fiscal extorsionaba con el mote de extorsioneli ya eso en la causa se cayó han inventado que era un periodista espía Daniel Santoro quienes son para decir que eran periodistas espías cuando en los canales en C5N los verdaderos espías cercanos al kirchnerismo estaban digitando y le daban el material de hacia dónde tenían que armar una operación es una cuestión psicológica lo que ellos dicen que hacen los otros es lo que hacen ellos pero obvio eso es la misoginia no te olvides yo no voy a dar nombres quién es el marido que cagaba trompadas a la mujer y que en la 125 las amarró delante de todo el mundo o sea yo no voy a dar nombres de los misóginos de este gobierno quién era el que maltrataba a la mujer y la mandaba a comprar jamón crudo porque lo mantenían y le terminó cagando un auto yo no voy a dar nombres porque no no me gusta pero quién es el que le pegaba a un gay por su condición de gay junto a Muñoz y lo pateaban en el piso diciendo maten al puto maten al puto y salía la mujer de ese y decía no le peguen a mi putito quiénes son los discriminadores quiénes son los misóginos quiénes son porque la pregunta es esa ¿no? del millón quién es la que mandó al novio a matar para salvarse ella en una lista en la época de los milicos quiénes son que cuenten la verdadera historia de sus vidas que dejan mucho que desear y no se metan con nosotros que lo único que hacemos es periodismo ¿no? Sí sí Bobby y perdón y hablando de todo un poco hablando de gay ¿quiénes ocultan casándose con mujeres que nunca llevaron a la cama su condición de gay? que digan soy gay y salgan del placar ¿y quiénes son los que aplaudían a Videla en el caso de Víctor Hugo Morales? aplaudía Videla bien mi general gracias por la alegría que le dio a los argentinos después hizo mierda Cristina hablando mal y ahora por 25 o 30 mil dólares por mes baja línea para Cristóbal López perdón ¿quiénes son los que dejaron a los empleados del grupo Indalo sin obra social cinco años que si nos hubiésemos caído desmayado en la radio no moríamos ¿quiénes son los que evadieron impuestos? ¿quiénes son? ¿pero quiénes son? ¿soy yo? y con lo que hicieron con los trabajadores los organismos de derechos humanos Sueños Compartidos Emilio Pérsico con el movimiento Evita no les pagaban la obra social no les pagaban los aportes se terminaron muriendo por como Luis Aranda ex trabajador de Sueños Compartidos reclamando que le paguen una deuda de 50 mil pesos 50 mil pesitos por haber trabajado cuatro años Ebe Bonafini no fue capaz de hacer los aportes patronales correspondientes con la complicidad en aquel momento de los organismos de control y de la FISP obviamente y de paso socia de los corruptos de Joc Lender sí, claro con caparrós que les blanqueaba los cheques por eso mismo sabemos mucho Luis lo que quiero explicar con esto que nosotros mirá de todo lo que dijimos acá es un 1% de lo que podemos hablar no es una amenaza no es una extorsión es agradezcanos que no nos hacemos mierda es como el operativo el submarino San Juan cuando lo abrieron como una nuez y lo hicieron de nuevo y una batería falló porque no compraron baterías balta nueva sino que rehicieron las baterías con plomo que estaba contaminado entonces bueno el día que se investigue eso lo mejor empezamos a saber quién es el culpable por eso mismo si hay fiscales que investigan o sea de acá para adelante no sirve el fiscal tiene que investigar de acá para atrás pero deja de cobrar el sueldo igual el último paso de ser juez es tener un programa en Radio 10 sabía vos como humorista bueno seguramente va a ser una revelación periodística de lo que venga en el 2021 ¿cómo crees Luis? ¿qué va a pasar con nosotros? ¿qué seguiremos luchando? pero ¿qué va a pasar en el futuro con los no corruptos? yo en el fondo soy optimista Babi porque la historia de la humanidad demuestra que los regímenes autoritarios y los que fueron por todo como quiere Cristina Fernández Kinner como quiere Nicolás Maduro terminan terminan siendo derrotados por la verdad por la democracia por la república el tema es una generación que la verdad que dos ahí tenés uno ayer que mató acá tenemos dos ayer mató hoy mataron a un ciclista ahí tenés la generación de la plaza esa es la generación de los Brian la generación de la gorrita aguante loco vamos Cristina aguante ahí tenés la generación de Cristina esos son los chicos un año sin colegio empresas quebradas sin laburo sin fábrica nadie echa humo eso es la generación que hicieron esta gente y el fracaso a los 12 meses es horrible de Alberto Fernández que va encaminado a ser el peor presidente de la historia argentina si sigue así si porque no tiene gestión porque la verdad que el desastre económico que está provocando este cuarto gobierno kirchnerista no tiene precedentes sin el IFE la pobreza del 53% así que seguramente en los próximos meses alcance y supere la mitad de la Argentina y y lo único que les preocupa es salvarle el pellejo de las causas judiciales a una persona la Argentina baila el son de Cristina Fernández de Kirchner gracias Luis estamos todos bancándote todos los días te voy a joder y vamos a ir sabiendo si te devuelven tus páginas si te devuelven tu forma de comunicarte y si te dejan de censurar vamos a saber todos los días vamos a darle así que bueno si Dios quiere va a ver si hay un lugar en alguna radio nuestra para que vos labures vos tenés que estar en radio necesitamos necesitamos ir al hueso te mando un abrazo y te felicito por los huevos que tenés gracias un abrazo y saludos a tus oyentes y a tu equipo gracias Luis hay que apoyarlo Ricardo hay que apoyar a Luis todos con Luis ahora no escuché a ninguno de los grandes tirarle un centro a Luisito todavía no eso lo dijo sabes que le hicieron una nota en un canal de cable estaba Lieberman en la nota y dijeron todos lo invitan a Luis pero hablando de los dueños de medios nadie le da laburo pero nadie le da laburo yo ayer hablé con Figoli dijo mañana lo hablamos hoy a las dos me voy a hablar de eso aunque sea columnista en un programa nuestro en algún lado no puede quedarse sin aire un periodista porque ese carro de mucho prestigio además uno de los mejores investigadores que hay hoy bueno que más tenemos Ricardo sobre Vudú hay algunas novedades si va a cumplir o no condena dentro de la cárcel o domiciliaria eso lo va a definir el juez Daniel Obligado bueno Daniel Obligado tiene que ir a la cárcel viejo dejemos no de joder sabes que fue el hombre que le dio la domiciliaria en su momento con la excusa del COVID obligado del COVID y todos los argumentos que planteó Vudú en su momento sobre su familia yo también tengo familia y puedo ir presa claro tal cual bueno ahora la fiscal de ejecución Guillermina García Padín y el fiscal Marcelo Colombo que actúan en esta causa pidieron formalmente que vuelva a la cárcel es una condena de 5 años y 10 meses no es tanto tampoco es tanto porque se le termina la condena en el 2024 y con buena conducta puede salir en 2023 pero la tiene que está para venir a afanar en el 2024 con máximo ya puede entrar de nuevo al juego ya de por vida no va a poder ocupar nunca más un cargo público pero olvidate podés afanar de afuera tal cual si desde lo privado vos te crees que de Vido todos nos afanan de afuera igual ya está en su esencia y los testaferros de Vido y todos nos siguen laburando crees que te nombre los valijeros testaferros siguen todos trabajando de lo privado los tengo a todos continúan con la defensa continúan con la defensa corporativa pero ya un poco más laxa más tranquila Santiago Cafiero que merece dice que merece que Vudú no sean pisoteados sus derechos Axel Kicillof dice que son causas armadas sentencias truchas testigos falsos ¿en serio? todo el frente de todos mirá yo pensé que eran chorros ¿viste? no que lo parió cada vez que paso por Chicone ahí en la ruta en la Panamericana de 202 sí existe está Chicone está sí ayer me agradeció Van der Roel que lo iba a sacar al aire no puede por ahora no quiere hablar bueno después hace tarde va a terminar siendo Van der Roel el dueño de todo y Vudú la actitud de Van der Roel me hace acordar a la de Farinha Babi porque el tipo se arrepintió se sinceró y quiso terminar con toda su historia Silvina podemos sacar a Farinha al aire a ver si quiere salir buen pibe Farinha me hace acordar porque por supuesto que cometió delitos cometieron delitos los dos pero los dos se arrepintieron y quisieron limpiar esa parte de su vida para pagando culpas como corresponde condena en ambos casos y seguir vida a mí me da muchas gracias son todos inocentes pero cuando los querés sacar al aire no quieren hablar igual que este del sindicato de táxi Daniel Méndez 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 le dijimos es tu sobrino Chorro nunca salió al aire no quiso hablar era de la familia ni aclararlo siquiera ojalá que siga preso le pido a la justicia que siga preso porque mi hombro hasta dentro de un año no se mejora con suerte no no va a quedar por vida jodido pero hijo de mil putas mirá como te cagan la vida en un minuto peor hoy el hombre de la bicicleta bueno de eso te iba a hablar recién Santilli salió a decir a ver hablá al micrófono ahí hola está bajito está bajito ¿qué pasó? ¿sale bien ahí? ya detuvieron a uno de los atacantes hablo siempre igual no habla siempre igual y no sale bien acá no lo escucho bien en el retorno a ver yo te voy a enseñar cómo le hablas miralo no de eso no a eso no me puede enseñar nadie ponelo más no pero sale bajito en serio te juro bueno te da razón ya detuvieron a uno de los atacantes que mató al ciudadano armenio ahí lo va subiendo es hora de discutir la ley penal juvenil no pueden entrar por una puerta y salir por la otra esto lo dijo Santilli recién bueno si lo dicen todos estupeado estupeado está cabeceando ahí atrás che te quiero ver para matarte escúchame tiene que haber consecuencias para todos los delincuentes cada vez que matan un inocente todos los días 3, 4, 5 dicen tiene que haber consecuencias chicos Santilli yo sé que la policía está como decía este muchacho que sacamos ayer D'Alessandro D'Alessandro que es maravilloso manejar la policía acá el problema es Frederick acá el problema es una ministra que no sirve y el congreso y el congreso de mierda pero la verdad que tiene que haber represión y no me no se enojen por lo que digo si un chorro mata a una persona tiene que ir 25 años en cana que es esto que es menor que lo llevo que es loco lo llevo a la villa de nuevo se lo devuelvo a la madre la madre por ahí está lavando ropa ajena para vivir y tiene a este hijo de puta en la calle drogándose ¿sabés cuánto dura este pibe preso? 10 minutos nada además fíjate que Varadel un año sin clase estos pibes claro en la calle se han perfeccionado se han perfeccionado en tiro al blanco entonces realmente tiene que haber condena firme y tiene que haber mano dura mano dura no es matar a los pibes mano dura es te jode un chorro va en cana yo estoy haciendo lo indecible para que este atorrante hijo de puta que me robó el reloj que lo tengo el reloj no me lo robó pero que me rompió el hombro quede por lo menos 4 o 5 años en cana porque si no mañana sale y además de seguir extorsionando agencias de taxis porque es un extorsionado un chorro va a matar a una mujer porque si lo que me hizo a mi se lo hace a una mujer la descadera la mata si salen recargados claro salen recargados entonces realmente estoy harto de esto estoy harto de tener que andar yo laburo de noche salgo a la 1 de la mañana 12 de la noche del laburo no sabés las caras no sabés la patoteada los que se te cruzan con la mano en la cintura te dedican a la esquivando chorros por Palermo y están los boludos parando al tipo que vuelve de laburar con el auto y las motos pasan sin casco haciendo ese entre los autos si no ponen los huevos arriba de la mesa además si ustedes creen que los chorros van por Libertador están equivocados los chorros van a por las calles laterales por adentro no están parados en la puerta del hipódromo de Palermo donde paran ustedes con la moto que ves a 10 cuadras la luz de la cana no y aparte el chorro ya lo vio eso me entendí claro además los chorros los veo yo donde ven un retén doblan en u y vuelven y no los corre nadie olvidate entonces busquen a los motokeres la avenida Córdoba mirá te voy a contar cuál es la trayectoria son tan inocentes o tan hijos de puta los chorros roban por Córdoba roban en Jurín roban por la facultad de medicina roban en Palermo salen por Córdoba cruzan el puente y descargan en San Martín Villa Melo Villa Inflamable ahí están todos los que venden las armas que reparten las armas las balas descargan ahí pasa el puente hacen capital provincia los chorros son de provincia de hecho la torrante este es de Merlo los chorros son de provincia ninguno vive en Palermo pero no porque los de Palermo no sean chorros serán de guanto y blanca los de Palermo son políticos y los de San Martín son chorros comunes pero la verdad es que vos lo ves como pasan como aguaciles de a 15 motos para descargar y San Martín es la cuna del choreo ahí vivía la banda de Mameluco la banda de Mameluco que uno de los tenientes de él ahora está vendiendo droga en San Fernando que es el famoso chileno Rodríguez al otro lo agarré es el paralítico que lo agarró Berni en un operativo maravilloso Berni labura muy bien a Berni le decís si los agarra pero cuál es el problema que me decía Berni los jueces lo largan los jueces lo largan los jueces los jueces también pagan peaje estos chorros y estos asesinos para poder mantenerse en la impunidad pagan peaje te voy a contar sí te voy a contar una anécdota ahora rápido a una amiga mía un matrimonio amigo fue a cobrar una inmobiliaria unos alquileres de verano alquiló la casa por el verano 12.000 dólares la roban están las cámaras los chorros enfrente en la pizzería esta no me acuerdo cómo se llama Romario en la calle están haciendo flexiones para correrla porque uno de adentro de la inmobiliaria la marca un empleado que iba cada tanto la marca la cagan a trompada tengo los videos le roban lo llamo a Berni tengo los nombres porque el chorro dejó los documentos arriba del auto un Fiat 1 blanco porque chocó drogado chocó dos autos ahora tenemos los nombres tenemos los chorros seguramente dicen que andan por ahí por Campana por Zárate los chorros la policía actuó fenómeno el fiscal no se movió claro mañana voy a dar el nombre del fiscal esos son los grandes problemas no se movió entonces durmió la causa ¿por qué? porque el padre de uno de los chorros es narco y es pesado a ver ¿cómo me lo contás esto? Kicillof en cambio de hablar de la capital hablame de la provincia ¿cómo entendés vos que teniendo el nombre y el apellido de chorro los dos chorros todavía estén libres? ¿cómo entendés vos que le tengan miedo porque dijo un policía ojo porque el narco es pesado viste el padre o es miedo o es arreglo ahora si puedo voy a ver si consigo el nombre del fiscal no hay otra opción ahí no hay punto intermedio 10 días 10 días la señora de la inmobiliaria devolvió la plata más gentil que eso no puede haber imposible claro la señora se hizo cargo la mujer sigue golpeada el fiscal se hace el pelotudo ¿la podés entender vos? así vivimos por eso si esta señora que le robaron hoy estaría muerta ya la tapábamos con tierra y los chorros seguían robando la calle ahora disculpame si el chorro roba se olvida el auto que es de él a nombre de él con los documentos de él arriba ¿cuál es el impedimento? claro tiene domicilio tiene casa conocen al padre la familia el apellido ¿cuál es el impedimento para meterlo en cara? el papá que es narco y es poderoso no sé hay que ver yo ahora voy a ver si averiguo el nombre del fiscal a la vuelta lo digo estos son los hijos de puta que no actúan y que después velamos a la gente como hoy al pobre ciclista estoy enojado tengo todo el derecho del mundo porque yo tengo 5 tiros en el cuerpo y mi hijo tiene 5 tiros en el cuerpo tengo el hombro roto o sea a mí me han afanado 20 veces siempre robos que me han dejado marca a mí no me vengan a contar que no se puede hacer nada están gobernando para los chorros porque mientras nosotros vemos a los chorros del 32 corto los de la guita larga siguen en el gobierno al hombre de la bicicleta le pegaron un tiro en la cara me decían recién ahora si hubiera habido cerca un policía y le tira porque estaban tirándose iban como chocobar preso lo iban a juzgar y lo iban a poner como esa es la justicia de Frederic y de Cristina Kirchner y del juez este con esa farroni peor porque era menor aparte el asesino vos suponete yo soy policía estoy a 20 metros escucho el disparo voy con la pistola está el pendejo con el arma por ahí me tira o no pero yo como policía lo veo armado por lo menos eso pasa en los países decentes no en los países corruptos como la Argentina un tipo que está con un arma en la mano si no la tira en el momento está en actitud de disparar le dispara ves mal le dispara a errar como chocobar rebota la bala y tiene la desgracia que lo mata hoy el policía pierde la familia el laburo la guita porque tiene que pagarse un abogado es un chocobar o sea el boludo de la película te das cuenta vos con un gobierno así y vos pensás que estás del otro lado volverá tu hijo mañana a tu casa volverá tu marido si lo pensás así volverás vos cuando salís tu hijo volverá de la facultad cuando toma el tren porque además si vas a retiro te exponés a una jungla de choreo andan con facas con armas escrujantes tenés que pasar hacer el curso de comando para llegar al tren y arriba del tren también o sea yo no sé es así un país este es el mundo del revés que nos propone el kirchnerismo suelta de presos y cuando están en algún hecho violento lo defienden a los presos a los victimarios no las víctimas entonces usted quiere este país porque siempre vemos la parte económica pero la parte social humana a usted le gusta el cristianismo a usted le gusta los que fueron al velorio de Maradona hoy le aparecieron dos hijos nuevos a Maradona entre paréntesis a usted le gusta honrar la corrupción la promiscuidad la falopa es lindo esto es popular es lindo le gusta vivir así bueno a usted le gusta que le maten a su padre adentro de su casa que le entre a su casa que le roben todo como normal que le tomen su casa en la costa que le tomen su campo que le roben su auto que anden con autos robados todo el día con total impunidad y paren al boludo que va con la familia a tomar un heladito ese es el país que le gusta que le echen la culpa por tener auto que le echen la culpa por tener casa cuando usted y su abuelo laburaron toda la vida a usted le gusta ser el hijo de puta del gobierno de Néstor que llegó a tener un estándar de vida y ser el sospechado por la FIP a usted le gusta que si no paga en tres cuotas la FIP le cierran el kiosco y que a otros le den 18 mil millones a pagar como puedan o a Máximo le perdonen la deuda y le digan 20 mil pesos por mes de una deuda millonaria a ver le pregunto a usted le gusta que Máximo tenga 290 millones de pesos Cristina miles de millones de mangos debido a miles millones de mangos vudú todos ricos millonarios y usted como un pelotudo lo ve de afuera de la vereda de enfrente está contento con esa vida de cornudo que hace está contento con que todos los políticos que están en el Congreso tengan guita todos los que están en el Senado tengan guita en muchos casos muchos que están en el Senado acusados de abusar de la sobrina ¿no? creo diputado esté con licencia le seguimos pagando un supuesto violador y no la vemos ni a Donda ni a los pañuelitos verdes ni al colectivo famoso ir a buscar al tucumano para que diga si es inocente o culpable si es igual que Dantes ¿a usted le gusta vivir en este chiquero de mierda? ahora tenemos elecciones el año que viene vota Cristina es fácil Ricardo si es que me hiciste recordar Bavi lo que siempre comentamos acá que este tipo de gobiernos en otros casos como el venezolano en regímenes dictatoriales que se que utilizan a estas bandas a estos criminales a estos narcos para sembrar el temor y mantener sometida a la sociedad ¿sabes que hay una serie muy conocida muy popular ahora en Netflix Winter on Fire que es un documental que habla sobre una revuelta una revolución popular que hubo en el 2014 en Ucrania porque el presidente de aquel entonces no había cumplido con su palabra y no se sumó a la comunidad europea quería volver con la Unión Soviética había hecho un acuerdo con Putin se le rebelaron los jóvenes comenzaron con esa rebelión está muy buena la serie yo la recomiendo y pudieron voltearlo al presidente el gobierno utilizaba fuerzas para policiales de choque que eran todos sacados de las cárceles eran asesinos como Venezuela eran ladrones como Venezuela igual igual yo no la recomendaría porque no recomendaría ninguna rebelión ni nada la rebelión es celeste y blanca con banderas no con violencia ¿entendés? no no yo recomiendo la serie para hablarla yo no la recomiendo yo creo que lo que recomiendo es el criterio y la inteligencia yo creo que Alberto tiene que seguir gobernando yo creo que esos mensajes que mandan por whatsapp y todo el presidente no aguanta más no mentira pero todavía Cristina tiene mucho poder de daño y los K y hay que estar preparados porque siempre pensamos se pelean Alberto y se termina Cristina y queda Alberto yo creo que es es interminable el poder de daño que tiene Cristina Kirchner y hay que tener cuidado y estar preparado pues no se olviden chicos y déjenmelo hacer como docencia y no como crítica que acá estamos hablando de muchos miles de millones de dólares estamos hablando de un robo muy grande y tan grande es el robo que no alcanza el tiempo para la defensa entonces estamos hablando de delincuentes de alta porque imagínense que si ellos tienen ganas que yo me calle mañana hasta pueden comprar esta radio no tienen ningún problema de plata de hecho dicen de donde van a sacar la plata para la campaña del año que viene de algún pozo están llenos de guita la guita que se afanaron es para comprar impunidad no es para comprar tapado de piel carteras de Louis Vuitton y Perla ya las tienen es para comprar libertades así que tengamos cuidado porque nosotros que nos han empobrecido luchamos sin plata con lo único que tenemos en la mano que es la verdad y ellos tienen para comprar como Napoleón decía que todo hombre tiene su precio cosa que yo dudo ellos compran impunidad y tienen toda la plata de la Argentina un PBI completo para comprar impunidad así que cuando usted dice Cristina va presa tenga cuidado porque todavía tienen mucho poder de daño es más tienen tanto poder de daño que ya el apellido está empezando a lanzarse para el 2024 o sea tenga cuidado porque no termina la saga no terminan de hacer daño venían por 20 años lo dijeron le prestaron 4 a Macri donde gobernaron ellos porque los 4 de Macri manejaron la justicia ellos la economía ellos persiguieron a los que estaban en contra ellos compraron medios de comunicación ellos no se olviden que hoy C5N Canal 9 algo de crónica están todos al servicio de ellos yo veo como le pegan el viscachazo a la noticia cuando alguno sale que critica el gobierno bueno ahora vamos a estudio y te cortan por la mitad o sea tengamos mucho cuidado porque ellos tienen un multimedia gigante al servicio de ellos y aunque ellos digan que le están pegando son todos de ellos y le pegan a donde ellos dicen pegame de la línea para arriba así que tengan mucho cuidado con los mensajes hay gente yo me acuerdo de los programas de televisión que las minas parecen cómicas pero dicen el Babi es un misógino militan para ellos hay una que se la da cada día tiene menos edad y te parece como se llama la película esa que el tipo nace viejo y se hace joven de golpe ¿cuán? Bellamy Cotton Bellamy Cotton la mina va a decir Bellamy Cotton arrancó con 70 años y ahora tiene 18 se hizo tanta cirugía que atrás debe tener un botón como los como los sillones de el sofá el Capitoné para tener el cuero y ella critica a todo el mundo una mujer que está muy relacionada a la dictadura y ahora es una campó como muchas y muchos que fueron chupaculos de los dictadores y después bueno estamos hablando de nuestro querido Víctor Hugo y esperamos que se mejore pronto de su arritmia le van a poner un marcapasos va a estar bien va a estar bien para seguir peleándolo así que estamos entre la verdad y de corazón te digo Víctor Hugo mejorate pronto que eso no quita que después te siga pegando por mentiroso tengo tanto hola Bobby querido buen día para toda la mesa mala noticia para la oftalmología argentina el lunes acá en San Miguel falleció el doctor Hugo Nano una eminencia en en oftalmología no escuché ningún medio haciendo comentario alguno hoy se van a velar los restos en el salón dorado de la municipalidad bueno muy bien muy bien conocido Nano la clínica el doctor Nano muy conocida este bueno yo quiero decir que hay una excelente nota de Infobae que fue el primero que publicó la foto del asesino o supuesto asesino eran varios igualmente eh ese casquete maldito no esa gorrita esa gorrita también habría que prohibirla porque esa gorrita es para países decentes no es para países donde el chorro oculta la cara de las cámaras con la gorrita siempre le buscan la utilidad a algo de todos los días para el beneficio propio bueno la pregunta es esta ¿no? Frederick ¿qué piensa hacer con los chorros? con los delincuentes con los que rompen la plaza ¿los vamos a perdonar? ¿vamos a seguir haciendo un acampop en derechos humanos? ¿qué vamos a hacer Frederick? ¿le echamos la culpa a quién? ¿a la reta? ¿a quién le echamos la culpa? al hombre que tiene una bicicleta cara por ahí la culpa del kinesiólogo ¿cómo se le ocurre andar con esa bicicleta por Palermo? nadie le pregunta ¿cómo se le ocurre ser ministro de seguridad si se ve que nunca supo de seguridad? esto hay que poner a los amigos hay que poner a los que sirven siempre a los que sirven a la gente que está preparada para eso esta noche yo vi el siguiente y me mandó Claudio el comisario el jeo Claudio ahora te digo el libro que escribió el jeo él armó el jeo yo me acuerdo una vez que hubo una toma de rehenes Pereira Claudio Pereira no ese es el negro Pereira no no Claudio Pereira si mirá me había agarrado una laguna y los tipos llevaban habían secuestrado dos rehenes y el jeo le tiró y los mató y ahí paraban un poco los secuestros con los rehenes agarrados le pegaban la cabeza al chorro al asesino yo no digo matarlos a pesar de que yo tuve que matar a un pibe pero no lo tuve que matar porque yo lo quería matar no nací para matar a nadie y me arrepiento toda la vida lo maté porque falló la sociedad lo maté porque falló falló la justicia bueno y estos eran ahora que me acuerdo de San Martín vos defendías a tu familia es indiscutible pero lo que quiero decir es que yo sé como vi morir un tipo sé lo que es matar a una persona es horrible y sé lo que es que quieran violar a tu hija y que ver a mi hijo agonizante del piso delante tuyo tirarle un tiro es horrible la experiencia un día un boludo que hace chismes en televisión y dice bueno te entendemos después lo que te pasó todos los cobardes pero después cuando le piden el reloj se arrodilla y lo entregan no peleas ninguno este país tiene sobre 12 de cagones es un problema a mi en la calle a veces todos los días hay pocos que te putean que son los Jonathan esto pero hay mucho cagón que te dice seguí hablando no afloje y vos por qué no hablás vieron que las marchas ya no va nadie porque es verano nos quedamos comiendo lazadito en casa no vamos a la marcha es un país de ridículos cagones porque a ver yo puedo entender que un país pase en malos momentos lo que no puedo entender que un país históricamente esté en malos momentos no puedo entender un país que vote corruptos no puedo entender un país que apoye transfugas porque somos cobardes y porque a lo mejor el cobarde el corrupto le dice cuando yo suba vos tenés plomería voy a traer plomo gratis para todo y el tipo lo vota por eso somos tan pequeños que si estamos con diarrea y uno nos promete papel higiénico a granel lo votamos porque no somos soldados porque no somos cojudos porque no sabemos lo que es la república la patria porque no sabemos lo que es defender el futuro es normal entonces un país de gallina no esperes que nadie que hace paloma en el aire porque somos gallinas nacimos para picarnos el culo entre nosotros porque también hay que hacer un acto de concreción y mea culpa para saber por qué estamos así y somos nosotros los cagones para qué hablar no hablé te conté el día que en Blacanieva un pelotudo entré y me dijo antes de las elecciones si gana Cristina sos boleta digo que vos sos K no yo voto a Macri pero a vos te van a hacer boleta por lo que hablas y vos podés ser tan cagón pelotudo tan cagón siempre me acuerdo de ese estúpido entonces por un lado les encanta hablar en voz baja y decir cómo nos están cagando pero en voz alta dice no sé yo para mí estuvimos mal con todo y Macri todos siguen el mismo discurso estúpido es más te voy a contar puede que Macri haya sido un muy mal presidente pero no fue ni punto de comparación de lo mala que fue Cristina como presidenta de lo desastrosa que fue con su demagogia barreta y de lo mala que es Cristina hoy con su vicepresidencia sin embargo los boludos siguen el chisme que escucharon en C5R bueno Macri dejó ¿qué dejó Macri? Macri dejó lo que había dejado Cristina y Cristina lo que había dejado de la Rúa y el marido 500 palos de enriquecimiento ilícito blanqueados por ahora el conductor de radio Yarbide por eso hay que hacer memoria para atrás pero no memoria de la berretada memoria histórica en la Argentina esa estatua de bronce a Néstor Kirchner yo me reía porque tendría que tener arriba el hombro como Chirolita o Yarbide en la estatua de bronce o como San Cayetano con Ollarbide en brazos y una espiga porque ganó 500 millones de dólares gracias a Ollarbide qué sé yo bueno ¿qué tenemos Ricardo? vos hablabas vos hablabas de Frederick y la actitud que toma frente a la seguridad cuál es su idea de la seguridad y hace pocos días hace un par de días fue con la ministra de Justicia Lozardo al sur y sabés que planteó por el conflicto que hay con estos pseudos mapuches que lastiman que incendian casas y demás una reunión para que hagan un consenso entre los propietarios de casas de campos y demás con los mapuches a ver acuerden entre ustedes por supuesto que no fueron ni los mapuches ni los vecinos de tenía que dormir la mujer del dueño del campo una noche con un mapuche otra noche con el marido es esa la idea de seguridad de la ministra Frederick pero lo que pasa es que si el que ocupa mira yo si te hago leer más adelante te voy a hacer porque nota de un idiota porque no es nada más que un te acordás de la ocupa de casuso si me acuerdo si me acuerdo que contaste si bueno el tipo este sigue ahí todavía socio de corruptos un desastre el pibe sigue ahí y sigue creyéndose que es dueño de la casa que para hablar con él es más o menos como hablar con el dueño a ver si se la compras pedía 200 mil dólares por el él tenía un permiso transitorio que le habían dado para cuidarla y con ese permiso lo quiere vender pero no es título de propiedad no 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 un chino un delirio pero y me manda fotos con bueno pero ahí está la justicia me manda fotos mirá con Santilli si fotos con el presidente de River fotos con la reta pero a ellos los encontrás en todos lados no no y tiene a todo el barrio convencido de que como la reta es íntimo amigo de él y Santilli él puede ocupar en la calle espiro al 400 no 400 justo 400 y pico está en la justicia lo van a sacar a patada en el orto por desalojo pero en el mientras tanto el tipo se cree con unos derechos increíbles pero porque le dan el lugar a que se sientan así a la primera que te tomó la casa se venció el permiso ese a los dos días tiene que estar afuera no no pero acá pero si no sirve no pasa eso pero falla la justicia claro que falla la justicia encima el otro día me escribió y me dijo evidentemente tenés mucho interés no el que tiene interés es el dueño de la casa no yo boludo lo estoy diciendo porque el tipo lo conozco y no lo puede sacar hace 7 años le vendió todo lo que había adentro desastre ya vamos a ver todos los nombres y todos los apellidos y lo último me puso y yo también puedo dar conferencias de prensa y explicar la verdad un tarado importante tiene la misma actitud que los que ocupan terreno que los eudomapuches el caso de él el caso de él es diferente porque ya está en manos de la justicia ya se comprobó todo pero la soberbia del chorro la soberbia del delincuente no tiene un límite siente autoridad claro claro él está convencido de que la casa porque hace 7 años la tomó de él ¿sabés qué pasa Emi y Babi? sienten sienten que tienen derechos porque el gobierno son permisivos con esa actitud pero claro bueno ahora ya este es el gran problema claro igual a la larga se va 6 meses 8 meses se tiene que ir pero mientras tanto el tipo saca chapa con los vecinos con todo como que lo mandó a poner la reta igual déjame decir Babi que después de lo que salió de la toma de las tierras de Guernica hubo denuncias desde hace 17 años casas tomadas 17 años te estoy hablando y nadie hace nada bueno el ejemplo que vos diste de tu tío creo que era este tipo tiene una desventaja no es una casa tomada claro él tuvo un provisorio y es peor porque se le venció el permiso y sigue estando adentro o sea se va a tener que hacer cargo de todo lo que se afanó de adentro y todo claro pero lo que me refiero es que no se hace nada con las tomas desde 17 años no 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 las usurpaciones son como moneda corriente yo te voy a contar algo que es un problema hay mucha gente que tiene un abogado y ese abogado le cobra a ver dame 10 mil pesos inicio el trámite y el viejo dice y la casa y ya está en tribunal mentira los abogados mienten mucho cuando a mi me dicen tengo un abogado una abogada que está trabajando en el tema le digo porque no llamas a mi abogado y te asesoras que vea el expediente porque normalmente normalmente los abogados son truchos entonces como no ven guita grande porque un abogado para que funcione tiene que tener guita grande hay que darle la mitad del negocio si vos le decís te doy 10 mil pesos para los sellados el tipo le dice bueno cuando me llame el juez el juez no te llama nunca hay que impulsar las causas tiene que haber abogados cojudos si vos tenés un abogado de barrio yo me acuerdo siempre que también nunca sacó mi tío mi tío a los de la casa porque el abogado era uno de dos cuadras me acuerdo el apellido más o menos pero digo era el abogado lo fuiste a ver al abogado una vez por mes si fui que dijo que estaba a salir el expediente ah lo bicicleteó ni lo miraban y decía traeme 5 mil más ni lo miraban y te llevan la causa 20 años porque ellos cobran un bono mensual eso habla también de la sociedad hipócrita que tenemos eso requiere eso requiere una respuesta política total a principios de año a organizaciones sociales algunas ligadas con Juan Grabois te voy a contar tengo tanda info 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 vamos a info pensar que cuando Spinetta estrenó este tema yo estaba se le cortó una cuerda de su guitarra creo que era una Fender o no una Gibson Stato Castro no me acuerdo genio poético y musical Spinetta si pero tampoco es buf si leí acá como como tenemos escasez de talento pero que tenemos bueno que tenemos Ricardo como último dato mira después de merluza para todos milanesa para todos viene chota para todos carne para todos ah viste más o menos así que el gobierno está preparando unos móviles frigoríficos móviles para que recorran todo el país gobierno ¿por qué no me da la plata y yo compro el churrasco donde quiero? tres cortes baratos asado vacío y matambre con un 40% de descuento que le van a llegar a muy poquita persona gobierno ¿por qué no me da la plata y yo la compro donde quiero? ¿por qué usted tiene que ser de padre? si usted es de padre ¿por qué no me cuida que me maten en la calle? gobierno bueno oro oro yo estaba también cuando de fineta me volteé ¿por qué no te dejas de mentir de una puta vez? no yo nunca me no soy oro yo no miento no 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 perdóname es más se le cortó una cuerda de su guitarra estaba yo te voy a contar algo pelotudo yo estaba cuando Jim Krupa tocaba la batería y se le rompió el bombo dejate de joder al único que se le va a romper el bombo es a vos yo te voy a explicar algo se le cortó se le cortó se le cortó una cuerda se le cortó una cuerda en serio en el club a casuso en un baile en un baile del club a casuso subió que no va a conocer incomprobable incomprobable bueno no importa sí porque el delmiro Molinari el delmiro Molinari vive es un excelente músico y te lo puede contar es más te va a acordar de que estabas en el medio de una multitud de gente de joder el delmiro era yo bueno contigo como anécdota ¿sabés qué? sale delmiro al aire y dice ¿qué haces Bobby? escuchá una cosa este te digo eso como a mí no me no me da ninguna cucarda pero pero yo no hablé con Cortázar cinco años después de muerto como vos puto carajo te cagué no que ya molinadi ya molinadi no me discriminé viste lo que pasó tenés prueba vos tenés prueba vos tenés prueba vos viste lo que pasó en la Argentina mataron un hombre de un tiro en la garganta para robar la bicicleta una locura una locura y lo tomamos como una noticia más ¿a vos te parece? por una bicicleta este nada negro puede ser una bicicleta puede ser un reloj puede ser sí no negro este mirá mirá el fin de año de esta gente sí le voy a pedir al fiscal Gastón Garbus que por favor hay dos chorros que los tienen la casa tienen identificados de robar a un amigo mío 12 mil dólares lo cagaron a trompada a una mujer a la mujer de él y el fiscal Garbus todavía hace 10 días está dando vueltas y los procesos busca los tienen en Zárate a los chorros escondidos el padre del chorro es narco Garbus mueva las tablas dice el fiscal le da poca bola a la causa dele bola le garpamos todo hermano usted es empleado nuestro déjese de hinchar las pelotas bueno negrito esta mañana viví una experiencia que yo no había vivido yo en Buenos Aires nunca fui a un cajero automático y eso es verdad iba Lolo Lolo arriba todo pero aquí voy y voy y el cajero automático que queda en la avenida Borlero la avenida principal del centro Punta del Este de la punta no tiene puerta y si nadie te roba imagínate no por eso nadie te roba no tiene puerta la gente va saca dinero se va caminando así es en Argentina duras 3 minutos yo voy a aclarar una cosa la gente dice el negro nunca dice que nunca es que nosotros no porque seamos figura ni que no la somos siempre tenemos alguien que nos ayuda que labura y que hace todo por nosotros yo no sé lo que es un trámite es más yo voy en el auto y si no me dicen acostumbrado a Silvina y dicen dobla acá dobla acá dobla allá yo me pierdo porque siempre hay alguien que te lleva te traen es así es una mierda ¿cómo te desgracié ayer? ¿con qué? una foto de algún amigo mío iba con Silvina en el auto descapotable Ciro mi amigo del alma en San Isidro te sacó una foto ¿con el chofer? no 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 iba con Silvina y vos iba con el chofer ¿quién? yo no iba manejando Silvina hace como la que esconde la cara para que no saliera en la foto ah ya sé quién es ya sé quién es sí uno de una camioneta que le dije me habló de vos me habló de Che el negro no sé qué cosa sí 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 Ciro se llama Ciro Lino Lino Muchacho yo lo corrí seis cuadras después lo perdí pero fíjate que tiene la calle en toda mordida en el paragolos me están gustando los pibes de viejo no pero buen pibe sí divino dice el negrito manda el saludo buena gente buena gente buena gente sí me mandó la foto inmediatamente dice por donde andaba va a ser todo y Silvina que se esconde para no me ponés y le da vergüenza a tal vez y a mí me pasaría lo mismo con ella y sí escuchame una cosa una vez yo salía de hablar con Chico Ávila con Juan Cruz en Dashi ahí donde era el museo de Renault sí sí entonces iba con un auto mío que vos lo conocés pero no me decís cuál y hago siete o ocho cuadras cuando estoy por subir a Ilia me mandan la foto mía en el auto que había ido a España de España fue a Italia de Italia la mandan a otra casa en Buenos Aires y de la casa en Buenos Aires me la mandan a mí en cinco cuadras negro diste la vuelta al mundo es terrible es impresionante ahora está para hacer una cagada y ir con una con un levante de esos callejeros te cagan pero como agarré un palo hoy cualquiera periodista cualquiera paparazzi con un teléfono te pueden cagar la vida te sacan fotos cuando no te no te piden ni siquiera permiso digo es una locura un teléfono hoy es un arma así decir ese es un gran problema para los corruptos porque hoy pueden tapar un canal de televisión lo que no pueden tapar es el boca a boca de la gente no ah no 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 de ninguna manera bueno vos te vas a acordar hoy es ocho es un pequeño homenaje no triste por favor no triste porque no estoy triste para nada pero un 8 de diciembre del año 99 estábamos al aire en la 10 cuando yo salgo del estudio a las 13 horas estabas vos pagando Daniela Daddy Lolo para decirme mamá murió tu mamá murió en Piramá ¿te acordás? si hoy es el aniversario no mirá le mandamos la tita donde esté la tita un beso enorme debe estar en el infierno obviamente Dios quiera si la vemos así nos encontramos así nos reencontramos y debe estar con Gerardo debe estar con cantidad de amigos porque era Cholula mi vieja era Cholula sí ¿habrá algo después? hay veces que pienso que sí y hay días que pienso que no que esto es todo que somos un montón de carne y huesos que se van a desintegrar pero me parece que el alma queda bueno y hemos tenido algunas pruebas de que el alma queda a través de la negra de mamá de alguna de alguna otra de los amigos que hemos perdido yo creo que el alma queda no sé dónde carajo está pero que está está vos no es increíble vos te acordás yo me olvido es la anécdota del tiroteo mío que mi mamá cruzó en el medio cuando yo me estaba en el medio de un tiroteo mi mamá se cruzó yo llegué al hospital y dije ¿cómo está mi mamá? muerta hace 15 años pero negro te juro por Dios que la vi la vi con un camisón blanco cruzó la vi como y no estaba loco ni en el medio lo vi y yo creo que algo debe haber te están cuidando te están cuidando mamá me ha cuidado 10 veces tengo pruebas yo también la he visto te cuidan porque el amor no se acaba con la muerte física no yo estoy seguro que algo hay no sé qué puede ser a mí me dicen no es materia pero es pero la vez pasada te cuento mira es más lindo esto que los pasé hice un estuve haciendo un curso hace 3 años y medio 4 con una señora Brasilera sobre la cuarta dimensión y mirá que yo lo expliqué lo de Novaresio la cuarta dimensión es como la radio hay 500 tipos hablando a la misma hora pero en la frecuencia que estamos vos y yo no se escuchan los que están en la frecuencia entonces cuando cambias de frecuencia te morí te vas a otra frecuencia y me decía la cuarta dimensión el cuarto espacio la cuarta pared que en el mismo lugar que estamos vos y yo están todos pero en diferentes frecuencias y no es descabellado y me cerró bastante bien esto me tardó un año la señora y yo lo simplifiqué con la radio pero la radio es exactamente eso en el momento que vos estás hablando hablan todo pero la gente te escucha a vos porque están en la misma frecuencia cuando a vos te mata se va la frecuencia al lado yo lo que tengo miedo es que cuando lleguemos a donde lleguemos esté Figoli escuchemos no, garcas no hay porque no tienen ni el infierno es de ellos porque el infierno es para gente decente que se portó mal están en el limbo lo que se llama el limbo claro como ahora claro en el limbo están lejos de todo como el cornudo no se enteran de nada están allá arriba firmando cheques sin fondo se nos desastra hoy lo llamé a su viral y le digo bueno que sabés de esto no, nada de aquello no, no tenés en las vacaciones vos viste el tipo más inútil y está al lado de la puerta por si entra un chorro no, no es una cosa subir es lo mismo que además todo es más adelante ya te vamos a decir más adelante más adelante está el abismo yo creo que un día se van a la mierda viene la policía con ¿cómo se llamaba el garca? que estaba el dueño que cagó a todo el mundo acá Upey Guillermo Upey no, el anterior hubo barrio el anterior Luis Cetraz Cetraz Pupé y están todos juntos vienen con la policía y un juez a tomar la radio de nuevo y estos dos se campan por una soga yo tengo toda la película y lo veo a Fígoli a Cuasimorro bajando por la soga con el faso al costado y pegando con la panza contra la pared haciendo así como un hombre de araña yo ya mandé a hacer lo que tenemos que hacer ¿qué hacemos? derrogué los pasaportes ¿para que no salgan del país? no, no pueden salir del país olvidate igual no van a salir porque no tienen una moneda escuchame una cosa si con todos los que juntaban no llegan a Luján no escúchame negro entendés que son dos por dos cero son gente gente yo cuando llegué había dos carros con cajas acá en la puerta es de ellos caja, cartones uno de Fígoli decía Marcelito despacito uno decía Marcelito despacito a vender el cartoncito no, una locura si querés un igualito rompete bien el culito si querés un igualito rompete bien el culito así todo y lo tienen a este pelado sin vergüenza que pone la cara por ellos que será el que vaya preso porque siempre dejan a uno viste de carnada siempre el gil va preso siempre el gil y este es el gil que va a ir preso bueno hablando de todo eso me voy a hablar arriba tengo una reunión para ver cómo manejan la radio conmigo pero todos los días de una reunión ¿por qué están dirimiendo? estamos armando la programación de los cinco medios que tenemos si cinco medios si no llegamos a un litro no, tenemos si, dos y medio cinco medios son dos enteros y medio vamos a ir a ver tengo que ver primero hace tres meses que estoy pagando los sueldos yo porque me asocié si no sé si me cagaron me mandaste el mío si yo nada más no sé si me cagaron pero me dijeron vos te encargas un año a pagar los sueldos y ya el año entras con un 25% así que voy a llevar la plata que traje bien y después te llamo y te cuento cómo estamos dónde estamos llamame informame dale igualmente me dijeron ustedes con nosotros se paran van a tener que vender hasta la silla así que ahora me voy a me voy a ver qué novedades tiene esta gente divina que está en el segundo piso dale un beso chau suerte un beso chau